¿Qué fue de los jugadores de Pumas de la final del 2015? Luego de remontar un 3-0 ante New England Revolution en la Conca Champions, te digo que fue de aquellos Pumas que casi hicieron lo mismo en la final de apertura 2015 contra Tigres. En ese juego la portería estaba custodiada por Alejandro Palacios, en este momento retirado. De los cuatro defensas en ese partido, solo Luis Fuentes sigue en las canchas, ahora con América. Marcelo Alatorre, Gerardo Alcoba y el capitán Darío Verón están retirados. En el mediocampo se encontraban Alejandro Castro y Javier Cortés, actualmente sin equipo. Daniel Elachita Ludoña retirado, Matías Brito que se encuentra en Uruguay con el club Atenas e Ismael Sosa jugador del Everton de Chile. Finalmente el delantero que anotó el primer gol de esa noche fue Eduardo Herrera que se encuentra con los Venados de Mérida. Los cambios fueron Dante López, Fidel Martínez y el autor del tercero Silvio Torrales.